¡Brite! ¡Ahorita es Raúl! ¡Bravo! Una noche tibia nos conocimos Junto al lago azul del Pacaraí Tú cantabas triste por el camino Viejas melodías en guaraní Con el embrujo de tus canciones Y vaya naciendo tu amor en mí Y en la noche hermosa de plenilunio De tu blanca mano sentí el calor Que con tus caricias me dio el amor ¿Dónde estás ahora, cuñata? Ahí que tu suave canto no llega a mí ¿Dónde estás ahora, mi ser te añora? Comprende sí Todo te recuerda, mi dulce amor Junto al lago azul del Pacaraí Todo te recuerda, mi amor Te llama, cuñata ahí Y con el embrujo de tus canciones Y vaya naciendo tu amor Y vaya naciendo tu amor en mí Y en la noche hermosa de plenilunio De tu blanca mano sentí el calor Que con tus caricias me dio el amor ¿Dónde estás ahora, cuñata? ¿Dónde estás ahora, cuñata? Que tu suave canto no llega a mí ¿Dónde estás ahora, mi ser te añora? Comprende sí Todo te recuerda, mi dulce amor Junto al lago azul del Pacaraí Vuelve para siempre, mi amor Te espera, cuñata ahí ¡Bien, bien, bien! ¡Qué lindo! ¡Raro, Ra, ro, Ra, ro! Ramón Roble